Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Buen martes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Seis personas fueron asesinadas mientras se encontraban reunidas afuera de la Escuela Primaria de la Comunidad de Barrón, en Salamanca. Entre las víctimas se encontraban cuatro mujeres y dos hombres. Entre los fallecidos se encuentra una mujer de 65 años, cuatro menores de 17, tres mujeres y un hombre, así como una sexta víctima de 18 años. Los hechos se registraron la tarde de ayer lunes, cuando las víctimas estaban afuera de la escuela primaria. Trascendió que las víctimas fueron sorprendidas por hombres armados que viajaban en motocicletas. Mientras algunos habitantes de León extremaron precauciones o se alarmaron ante el aviso de las fallas en el servicio de agua potable durante los próximos días, en colonias de la periferia de la ciudad diariamente deben lidiar con el desabasto del vital líquido. De acuerdo con la paramunicipal, desde el 13 de abril de 2020 tiene activo su apoyo para agua potable en pipas en zonas prioritarias, es decir, aquellas zonas que carecen de servicios por falta de certeza jurídica. Entre ellas se tienen destacadas a 108 colonias por el IMUBI de León, con carencia a uno de los derechos humanos más fundamentales como es el agua. Tras dos años de que la Feria Nacional del Libro de León permaneciera en un formato virtual e híbrido, regresará de manera totalmente presencial del 1 al 8 de julio en Poliforum León. Durante la presentación del evento, el titular del Instituto Cultural de León, Mario Méndez, aseguró que esto ayudará a reactivar la economía y prometió que no sería un evento cultural elitista. Dentro del programa se contará con un encuentro de promotores de lectura, además habrá ciclos de talleres especializados sobre los ejes de ciencia y tecnología, identidad y disidencia, así como terror y fantasía para niños y jóvenes. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y síguenos a través de zonafranca.mx Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.